Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el video tutorial número 2 del taller práctico de Symfony Framework desarrollado por www.cesarcansino.com Continuamos trabajando con este potente framework PHP llamado Symfony En el video tutorial anterior, muchachos, estuvimos viendo una pequeña introducción bastante teórica, bastante superficial, sobre lo que es Symfony, hablamos un poquito de su documentación de su página oficial, ¿cierto? Bueno, por ahí no sé si les mostré la documentación no me acuerdo, creo que no, vimos por supuesto qué es lo que necesitábamos para poder instalarlo, vimos también la forma de instalarlo, en este caso a través del uso de Composer y a través también del uso de la descarga directa desde la página Symfony.com. De aquí en adelante ya vamos a comenzar a meter las manos en el código vamos a empezar a escribir código por lo tanto tenemos que ir asimilando la estructura de trabajo que nos propone Symfony para realizar para llevar a cabo los desarrollos de los proyectos que queramos nosotros programar en este caso Una de las cosas que siempre es importante cuando se parte aprendiendo un framework es la estructura del mismo un par de patrones que nosotros tenemos que conocer y en el caso de Symfony un elemento más que esa parte que es propio de Symfony que corresponde a los famosos bundles no sé si lo escribí bien acá lo vamos a revisar los bundles, ya sabemos lo que son son pequeños, se podría emular como unos pequeños módulos o plugins que nos permiten modularizar nuestras aplicaciones vamos a ver ahora que un bundle en realidad es un proyecto completo tiene su propia estructura sus propios controladores sus propios modelos sus propias pistas a pesar de que acá el concepto de modelo está más asociado al concepto de entidad ya lo vamos a ver en su momento acá se maneja mucho el tópico de las clases con métodos setter y jethers un poco lo que se hereda cierto del patrón entity eso entonces vamos a comenzar primero que todo antes muchachos de ir a escribir código cierto y de ir a revisar en este caso como crear estructuras y todo tenemos que conversar sobre este esquema muchachos y les pido disculpas a aquellos que quizás son más ansiosos y quieren ir avanzar ya directo a escribir código en Symfony y hacer aplicaciones y crear páginas y conectarse a una base de datos yo siempre les recomiendo que no lo hagan sobre todo las personas que son novatas en esto que están recién aprendiendo bueno por ahí aquellas personas que ya tienen un grado de conocimiento evidentemente no es necesario cierto pasar por esto pero por ahí los alumnos que por lo menos yo tengo en el sitio un grupo bastante grande no conoce mucho de estos temas entonces es bueno que te detengas te pares como dices vamos a pararnos como dice el profesor Jesús Conde cierto a ver este tipo de cosas en este esquema que nosotros tenemos acá representamos lo que corresponde al principal patrón que se implementa dentro de la estructura de desarrollo que nos plantea cualquier framework sea Symfony sea Codeigniter sea incluso frameworks que no son de PHP por ejemplo Express Engine Ruby on Rails Django Spring Framework Strut todos trabajan con un patrón modelo vista controlador esto muchachos no es al azar esto es porque esta metodología nos permite separar en distintas capas nuestro proyecto nos permite modularizar y nos permite dividir inclusive en equipos de trabajo multidisciplinarios los distintos los distintos módulos los distintos componentes que juntos provocan la sinergia que a la larga permite que nuestro proyecto y nuestro sistema funcione de la mejor manera el patrón MVC muchachos en el caso de Symfony se trabaja por tres capas la capa de modelo la capa de controlador y la capa de las vistas ya vamos a ver el tema de las URLs y todo pero esto es súper importante entenderlo ¿por qué? porque cuando nosotros hablamos de un modelo vista controlador hablamos de que vamos a tener primero un controlador que lo que va a hacer es realizar o procesar o construir todas las peticiones que se generen a través de la URL del navegador para que a través de esas mismas URLs enviar peticiones al servidor con un formato establecido en este caso con un formato que nos va a permitir cargar recursos desde una clase del framework y esa clase va a recibir lo que se denomina una inyección de dependencias aquí hay varios conceptos hay varios términos muchachos que nosotros vamos a tener que ir asimilando y vamos a tener que ir comprendiendo por ahí y por eso yo siempre digo lo mismo si no tienes conocimiento de PHP como crear una clase como crear una herencia como generar una instancia tener claro por ejemplo conceptos como colaboración de objetos como estructura de htaccess ese tipo de cosas por ahí te recomiendo antes de venir a ver este curso ver otros cursos más livianos por ejemplo el de php y mysql que tenemos en la página el de php orientado a los objetos por lo menos hasta el video 20 sería bueno por ahí sería bueno también que antes de symphony partas con un framework más simple más sencillo como lo podría hacer codeigniter por ejemplo que es un framework bastante yo creo que es el framework ideal para la gente que está aprendiendo a trabajar con frameworks muchos de los que yo conozco se aventuraron a trabajar con send entonces ahora andan todos perdidos porque saben trabajar muy bien con send pero no son capaces de agarrar otro framework y eso es una química constructiva y por qué lo digo porque pasa que si tú aprendes bien a trabajar con cualquier framework en cualquier plataforma vas a poder tomar cualquier otro framework lo único que vas a tener que hacer es conocer un poco su metodología pero en general todos los frameworks trabajan de la misma manera con un modelo vista controlador implementado dentro de la estructura dentro del core dentro del núcleo del framework para poder generar los desarrollos ahora bien siendo más precisos cuando nosotros hablamos de un controlador entonces decimos que este controlador es el que procesa las peticiones que se generan a través de la url pero no siempre es así también el controlador eventualmente va a procesar aquellas interacciones que tiene el usuario en las vistas en este caso en las gráficas que nosotros le mostramos al usuario el controlador también va a recibir todos aquellos eventos que realiza el usuario por ejemplo hacer clic en algún enlace enviar datos a través de un formulario por ejemplo pasar el mouse por algún por alguna imagen y que esta cambie y todo ese tipo de cosas toda la lógica de gestión podríamos decirlo de alguna manera se va a manejar acá en el controlador bien yo creo que hasta ahí no hay ningún tipo de problema ahora esto que yo estoy diciendo solamente teórico ya lo vamos a ir a ver metiendo las manos en el código pero es importante que este tipo de cositas se vayan asimilando desde ya en el caso de los frameworks cuando trabajan con MVC tenemos tres capas capa de modelo controlador y vista ya sabemos lo que es el controlador la vista es toda la representación gráfica que nosotros vamos a hacer voy a decir algo que no es tan así pero es una analogía que nos sirve bastante para entender cuando nosotros hablamos de vista muchachos hablamos de todo lo que tiene que ver con código del lado del cliente por ejemplo HTML CSS JavaScript XML que se yo todo ese tipo de cosas vale lo que se denomina comúnmente como el document object model en el caso del modelo o de la capa de modelo en esta capa nosotros vamos a almacenar todo lo que tiene que ver con la lógica del negocio en este caso con la implementación de los datos aquí es donde nosotros vamos a ir a buscar los datos a la base de datos vamos a hacer no las conexiones ojo las conexiones las vamos a guardar en otro lado por eso les decía la gente que nunca trabajaba con un framework una de las cosas que más los intimida es que se les desordena un poco la estructura de trabajo pero van a ver que es bastante simple el modelo lo que va a hacer es permitirnos a nosotros generar consultas a las distintas tablas que van a estar en la o en las bases de datos con las que vamos a trabajar y esas consultas a través del controlador se van a mostrar en las vistas que en este caso finalmente van a ser con las cuales va a interactuar en este caso perdón el usuario con nuestra aplicación ¿vale? suena un poco de perugurubio por ahí como dicen los españoles pero en realidad es bastante simple ahora bien antes de ir a meter manos en el código muchachos tenemos que entender también que el caso de Symfony se implementa o se incorpora dentro de la estructura del framework por otro elemento otro concepto que son los bundles reitero no se si lo escribí bien ahora lo vamos a comprobar los bundles son una especie como te decía de plugins que nos permiten modularizar la estructura de nuestra aplicación cada bundle tiene su estructura propia de directorios tiene un patrón MVC implementado dentro podemos crear modelos solamente para un determinado bundle controladores y vista solamente para un bundle o para varios bundles podemos generar sistemas de ruteo completos que nos permiten en definitiva generar una aplicación con un código bastante limpio inclusive dentro de las urls viste por ejemplo que en el video anterior utilizamos la ruta appd.php ¿cierto? para cargar un recurso bueno ahora vamos a ver que perfectamente podemos evitar cargar ese ese nombre de archivo php y aún trabajar con las subrules más limpias aún ya lo vamos a ir viendo en su momento entonces nosotros en el caso de symphony todo lo vamos a almacenar en bundles y ya aquí es donde a muchos que a muchas de las personas que se insertan por primera vez dentro del mundo de symphony es aquí donde tienen problemas para entender ¿por qué? porque la mayoría de los frameworks que son como de más baja escala por ejemplo codeigniter cake gframework no se trabaja con bundles sino que se trabaja solo con modelos pistas y controladores el bundles es un elemento que symphony incorpora me imagino que Laravel también nos va a dar esa posibilidad tomando en cuenta que de cierta manera Laravel es un hijo menor de en este caso de symphony por lo tanto podríamos perfectamente esperar ¿cierto? que se puedan implementar bundles la verdad yo soy honesto y no me he metido últimamente con Laravel no he revisado la documentación no sé si ya se puede así que lo aclaro por si ya se puede yo estoy diciendo que no lo aclaro para que no no se diga ahí que yo dije que no se podía ok vamos a cerrar entonces la presentación y vamos a ir a ya revisar código puro ¿vale? para eso podemos realizar la instalación de una nueva instancia del framework para poder trabajar antes responder algunas preguntas que me han hecho varias veces por ejemplo ¿cuál es mi blog? bueno acá lo tienes ¿cierto? es cesarcansino.com desde acá puedes descargar en este caso todos los videotutoriales que son tanto de mi autoría como de otras personas acá los tienes ordenados por ejemplo en categorías fíjate acá abajo por cierto debería estar la categoría de Symfony acá tienes todos los videos bueno ahora solamente veamos uno publicado cada uno tiene su enlace ¿cierto? y evidentemente puedes ver el video desde YouTube uno de los reclamos que siempre recibo es que los videos no se ven claros en YouTube no te preocupes porque acá siempre vas a tener sobre todo por lo menos te aseguro que todos los que son de mi autoría vas a tener acá un enlace con la descarga directa de un archivo comprimido que te va a permitir descargar un punto RAR o un punto SIP que va a tener el video en formato MP4 con mejor calidad y el código fuente para que lo vayas revisando tienes que pagar para pagar algo perdón nada absolutamente nada lo único sí que siempre se pide cierto que si tienes la posibilidad por ejemplo de realizar donaciones acá desde el home de mi página lo puedes hacer enviando un SMS por ejemplo desde tu país fíjate acá tienes todos los códigos si es que tu país no está acá bueno lamentablemente el servicio que yo ocupo para recibir SMS seguramente no contempló tu país le respondo a algunos amigos por ejemplo de la República Dominicana que querían enviar SMS y no pudieron y también acá puedes hacer donaciones cierto vía Paypal vía dinero mail o directo a depósito ok entonces vamos a realizar una instalación de Symfony para eso podemos ir a la página principal symfony punto com creo que esto ya ni siquiera requiere cierto de algún tipo de de revisión creo que ya queda bastante claro vamos a abrir una consola solamente vamos a ir desde la consola en este caso a la carpeta donde tenemos el servidor htdocs cd symfony y entonces vamos a copiar el código que tenemos acá y lo vamos a pegar aquí vamos a darle otro nombre por ejemplo a esto le vamos a decir acá que en lugar de patch se llame clase y un bajo dos se debería entonces crear ahora el proyecto ya creo que eso queda bastante entendido es la última vez que lo voy a hacer ya en los próximos videos voy a tener el proyecto creado simplemente lo estoy haciendo ahora para que aquellas personas por ahí que no pudieron correr desnudos por la casa lo puedan hacer tampoco es algo que yo creo vaya a generar ningún tipo de problema las personas que ya lo hicieron si es que ya lo hiciste simplemente para el video adelántalo y no vas a tener ningún problema mientras acá esperamos un poco ok para el video un poco entiendo que seguimos grabando si perfecto vamos a minimizar esto ya debería estar creado el proyecto vamos a ver acá clase 2 aquí tenemos nuestro proyecto podríamos ir a abrirlo acá desde el navegador bueno aquí tenía una prueba pero voy a abrir otra acá podría ser local host symphony clase 2 web cierto y acá de acuerdo a lo que vimos en el video anterior con esto deberíamos poder entrar sin ningún tipo de problema hasta acá está todo bastante claro cierto ok revisemos un poco la estructura de directorios que nos plantea symphony para eso podemos ir acá a libros web cierto que es donde hay un libro bastante bueno en formato html cierto de symphony y podemos ver acá su estructura de directorios fíjate que acá nos dice en este caso este es para la versión 2.3 que es la que yo acabo de descargar nos dice que tenemos un directorio que se llama app cierto que es en donde está toda la configuración de la aplicación ya los vamos a revisar tenemos otro directorio que se llama src que es en donde tenemos todo el código php de la aplicación en este caso el código funcional que nosotros vamos a desarrollar en la carpeta vendors tenemos por convención esta carpeta va a ser donde se van a guardar todas aquellas librerías descargadas por terceros por eso por ejemplo muchachos cuando ingresas a la página de symphony para la descarga en este caso puedes descargar la versión que trae o no trae los vendors básicamente los vendors permiten ir almacenando aplicaciones de terceros de hecho aquí podemos ver algunas por ejemplo composer que ya sabemos lo que es cierto en este caso está toda la estructura para que pueda cargar composer doctrine o rm que ya lo que sabemos es que por ahora es la herramienta que va a utilizar symphony para conectarse y para hacer las consultas a la base de datos tenemos más acá por ejemplo esta string que nos permite manejar el motor de plantillas con el cual vamos a generar los templates de symphony cuando hablamos de template muchachos hablamos de los diseños acá con string vamos a desarrollar eso van acá los mails en fin y todo eso tenemos también de acuerdo a lo que nos dice acá la carpeta web que es en donde se va a guardar nuestro proyecto todo el código y archivos que se van a mostrar de forma pública de hecho podemos revisar acá en la carpeta web están fíjate vamos a revisar esto que está acá pero tenemos acá todos los archivos que se van a van a ser visibles a través del navegador vale básicamente a eso se refiere esto ok nosotros acá es en donde vamos a ir guardando toda la estructura de diseño de nuestra página web vale por ejemplo los códigos css javascript html las fotos las imágenes y todo ese tipo de cosas vale que más que más tenemos que saber esto esto también es súper importante muchachos el directorio web y lo tenemos que analizar de manera bastante completa antes de eso antes de ir a revisar acá fíjate que la documentación también nos dice por acá que nos podríamos encontrar con un directorio que se llama bin debería 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 bueno en fin hay un directorio también que se llama bin que tiene algunas configuraciones básicas que necesita el framework para trabajar sobre todo en servidores windows como este vale en el caso del directorio app nos vamos a encontrar con toda la estructura del core del framework fíjate que dentro de todas las cargas que tiene el archivo uno de los principales es este que se llama app kernel punto php lo podemos abrir vamos a abrirlo cierto para que lo revisemos y dentro de otras cosas uno de los elementos con los que nos vamos a encontrar acá es este listado de los bundles que vamos a ir creando nosotros vale todos aquellos bundles que nosotros vamos creando el sistema los debería ir almacenando acá vamos a ver te voy a enseñar ahora a crear un bundle pero también es importante entender lo siguiente que nosotros vamos a aprender a crear bundles de la forma tradicional es decir utilizando la consola utilizando el app console cierto generate pero siempre surge la pregunta de oye César y ya pero yo utilice la consola en mi computador pero en el hosting no puedo ocupar la consola claro entonces que es lo que tienes que hacer ahí tienes que crear tu aplicación en tu servidor local dejarla funcionando en tu servidor local y una vez que la tengas lista la subes a tu servidor remoto y sobre todo si tienes un hosting el chore y ahí no vas a tener ningún tipo de problema vale igual aún así se puede evitar el uso de la consola entendiendo como es la estructura por ejemplo cada uno de los bundles que nosotros vamos a generar se van a ir almacenando acá los controladores también y todo ese tipo de cosas vamos a nosotros vamos a automatizar eso pero es bueno saber que este es el archivo que maneja todo el core de nuestra aplicación vale además fíjate que tenemos acá dentro de nuestro proyecto la carpeta app un directorio que se llama resource en donde están las bases en este caso de los templates ya lo vamos a ver eso tenemos acá algunas configuraciones generales por ejemplo el parameters que ya lo vamos a ver que nos va a permitir manejar las conexiones a las bases de datos el archivo para manejar las rutas ya vamos a ir aprendiendo a crear rutas nosotros que más eso por ahora tampoco nos vamos a introducir tanto pero es bueno saber ese tipo de cosas acá tenemos el directorio web que es en donde se va a almacenar como decíamos hace un rato toda la lógica de las páginas todo el código que se va a mostrar de forma pública dentro de nuestro sitio web fíjate una cosa hay un directorio acá que se llama bundles que es en donde se van a ir almacenando todos los bundles que nosotros vamos a ir desarrollando fíjate que acá está por ejemplo el axe en este caso los códigos del demo en este caso elementos propios del framework todos los códigos públicos que pertenecen a los bundles se van a ir almacenando acá en el directorio web es súper importante entender eso muchachos vale además ojo perdón eso no quiere decir que los bundles como tal se van a almacenar acá vamos a ver que los bundles se almacenan en otra carpeta pero es bueno entender que todo lo que tiene que ver con código document object model es decir código que se va a renderizar a través del navegador se va a guardar acá en web bundles acá también en la carpeta web muchachos nos vamos a encontrar con un archivo htaccess que es un archivo que nos va a permitir realizar configuraciones para manejar las urls ahora bien un dato súper interesante muchachos un dato con el cual nosotros no debemos perder en este caso el norte de lo que significa esto fíjate que cuando nosotros hablamos de un htaccess hablamos de un archivo que nos va a permitir configurar un módulo que tiene apache en este caso que se llama mod red write ¿por qué te lo comento? porque si por ejemplo no te funciona el formato de urls del framework si es que estás siguiendo los videos no te funciona eso lo que tienes que hacer es por ejemplo ir a revisar en este caso yo lo voy a hacer desde acá desde el champ server que tengo instalado puedes ir acá al archivo de configuración del apache este archivo se llama httpd.conf puedes buscar un módulo que se llama mod red write y tienes que fijarte y comprobar que este módulo no tenga una almohadilla delante o en este caso un signo de numeral o un gato para los chilenos fíjate que yo acá lo tengo sin el gato delante sin el numeral significa que el módulo está habilitado si es que no tienes habilitado este módulo no te va a funcionar el formato de urls del sitio y por lo tanto no te va a funcionar en este caso el uso de htaccess con el framework vale es súper importante entender eso que otra cosa además tenemos que entender nosotros muchachos que tenemos acá dentro del director web un archivo bueno dos en este caso lo podemos abrir los dos uno que se llama app.php y otro que se llama app.dev.php fíjate este app.dev es el que el que maneja toda la parte cuando estás en formato de desarrollo este app es el que va a hacer las veces de archivo recibe todo que quiere decir eso quiere decir lo siguiente mira por ejemplo si yo tengo de hecho acá tenía un ejemplo yo tengo este proyecto que está haciendo algunas pruebas de la clase 1 y yo quiero cargar por ejemplo alguna petición acá por ejemplo esto fíjate que acá tengo un hello work ya vamos a aprender a hacer eso y que la URL te quede así limpia pero antes fíjate que yo tengo acá un hello work y ¿cómo funciona esto? fíjate a través de la URL yo estoy llamando fíjate a un elemento a otro elemento y a otro elemento ¿verdad? todo eso toda esta petición para el navegador estas son carpetas para el navegador entendamos que el navegador es tonto el navegador lo que hace es decir oye tú estás pasando un valor un slash o sea para mí como navegador esto es una carpeta así de simple para mí como navegador la palabra hello también es una carpeta para mí como navegador la palabra word también es una carpeta pero eso es para el navegador y cuando hablo del navegador me refiero a todos incluso a la innombrable sin embargo a nivel del framework esto no es tan así el framework entiende que el navegador comprende una cosa pero él en realidad interpreta otra ¿qué es lo que interpreta en este caso el framework interpreta que como yo no primero no tengo ninguna extensión de archivo fíjate que acá no dice punto nada ¿verdad? no tengo ninguna extensión de archivo lo que hace en este caso el core de Symfony es que todas las peticiones que recibe a través de la URL las pasa por este archivo este archivo que se llama app.php eso quiere decir que absolutamente todas las peticiones todas 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 las peticiones que nosotros generemos pasan por acá así de simple eso es senekuano no me acuerdo no sé cómo se irá la palabra iba a decir inekuano no en fin es como esto tiene que ser así no hay otra sobre todo en el mundo de Symfony no puede ser distinto o sea todo pasa por este archivo que se llama app.php vale ahora bien fíjate que acá en el caso de nosotros de la instalación que acabamos de hacer se está llamando en este caso a el archivo app.php y fíjate que acá no fíjate que acá abro el directorio web y me carga otra cosa te fijas acá abro el directorio web y me va a dar un error te fijas en la clase 2 me da un error ¿cómo podemos conseguir esto nosotros? ¿cómo podemos personalizar eso y evitar que inclusive tenga que estar escribiendo ahí app.php bueno para eso acá dentro de la estructura de directorios Symfony 2.3 nos muestra por ejemplo que a través de la clase app.kernel podemos realizar esta configuración fíjate es bastante simple lo que tenemos que hacer acá es en el archivo app decirle acá que en lugar de false sea true es decir que vamos a utilizar ahora este archivo como archivo core o como archivo inicializador esto en realidad tiene otro nombre técnico muchachos yo lo comentaba en los cursos sobre otros frameworks de hecho lo vamos a buscar acá la palabra es un término que se llama bootstrap que ojo bootstrap no tiene nada que ver con en este caso la herramienta de CSS no bootstrap viene de un concepto que se llama bootstrapping que viene de la más o menos significa inicializar por lo tanto podríamos decir que este archivo app es un archivo de tipo bootstrapping y fíjate que acá de hecho hace un llamado a un archivo que se llama bootstrap que lo que hace es inicializar todo y generar que todas las peticiones pasen por este archivo al yo colocarle true al archivo php en la instancia de la clase app kernel lo que estoy haciendo es decirle ok symphony ahora yo necesito que todas las peticiones pasen por este archivo y evitemos trabajar con app dentro de la url vamos a ver a ver si me equivoqué en algo vamos a actualizar acá ahora tal como lo tenemos y no pasa nada pero fíjate que ya la cosa un poco va cambiando ¿te fijas? ¿qué más nos pide acá el framework que podríamos realizar acá? bueno podríamos realizar una serie de cosas más pero en principio con esto ya debería resultar de hecho acá ahora si escribimos app.php fíjate que ya la cosa empieza a cambiar y así sucesivamente ¿te fijas? entonces ya al escribir web ya no nos aparece error 404 sino que nos aparece un error de que lo que estamos pasando por la url ya no tiene ningún tipo de problema acá entonces por ejemplo fíjate vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar acá a false como no teníamos y vamos a ir acá al navegador vamos a escribir app.php vamos a hacer un hola mundo directamente desde el framework no hemos escrito nada de código todavía hello world actualizamos vamos a ir acá al archivo de nuevo le vamos a volver a colocar true vamos a ir al navegador actualizamos y ahora fíjate que deberíamos poder deberíamos no deberíamos fallarnos deberíamos poder hacer esto ¿te fijas? aún me está dando un error pero no te preocupes por eso eso lo resuelvo enseguida me estaba sonando el teléfono perdón entonces fíjate que aún no te resulta ¿por qué? porque además de indicarle acá en este caso la estructura con la que vas a trabajar tienes también que setearlo como desarrollo en este caso por lo tanto acá le vas a decir que esto sea dev y ahora actualizamos y fíjate que ya los errores son otros pero acá podríamos decir ahora demo hello word y fíjate que ahora no tenemos ningún tipo de problema lo único que cambiamos acá fue indicar true y acá colocar la palabra dev dentro de app kernel y con eso ya automáticamente ahora la url te queda más limpia ¿cierto? para poder trabajar sin ningún tipo de problema interesante ¿verdad? es bastante simple de entender es bastante sencillo de entender y yo creo que es bastante limpio también de realizar lo único que tenemos que cambiar acá fíjate de hecho vamos a hacer control z acá de todo lo que hicimos lo único que hicimos acá es poner dev de hecho creo que colocando dev también funciona pero es bueno setearlo eso en true para asegurarnos de que no tengamos ningún tipo de problema fíjate que colocándole dev igual carga no hay ningún tipo de problema pero también se recomienda colocar true para que nos aseguremos de que todo funciona de la mejor manera ¿vale? en este caso yo lo voy a hacer como dice la documentación lo voy a dejar como false de hecho acá actualizamos y no pasa nada porque acá la documentación dice que se tiene que colocar como false aclaro una cosa que me preguntaba por ahí un alumno el otro día en otro curso que dice symphony que yo me baso mucho en esto el libro web esta no es la documentación oficial de symphony pero esta es la traducción de uno de los libros oficiales de symphony entonces es una de las fuentes más fidedignas de información y si está en español y está bastante detallado creo que es bueno utilizarlo fíjate acá que ellos te mencionan un truco que es bueno entenderlo fíjate que te dicen que podrías escribir perfectamente app.php hello y en este caso bueno acá te voy a mostrar que significa todo esto y también lo puedes escribir así a nosotros en este caso nosotros lo estamos escribiendo así sin colocar app porque tenemos el módulo mod.red.write de hecho aquí te dicen ellos que debes tenerlo habilitado el módulo del apache para poder mostrar tus archivos con esta estructura ¿vale? es muy importante muchachos entender eso porque si no la verdad vas a tener bastantes problemas ahora bien ya nos queda bastante claro ¿cierto? cómo modificar la url ¿cierto? cómo hacer los cambios de la misma url nos queda ahora ir a ver el trabajo con bundles ¿cómo se crean los bundles? para eso podemos ir acá antes de empezar fíjate nos dice que lo primero que tenemos que hacer es crear un bundles o un poco un paquete ¿vale? un plugin un bundles fíjate que dice acá que no es más que un directorio que almacena todo lo relacionado con una función específica incluso código DOM ¿cierto? y código PHP para crear un bundle lo que hacemos es utilizar la consola de PHP trabajando con los comandos app console generate bundle ¿vale? vamos a hacerlo entonces vamos a ir a nuestro proyecto acá desde la consola y vamos a escribir entonces php espacio app console generate dos puntos bundle antes de presionar enter podemos leer un poco acá y fíjate que lo que estás haciendo es crear un bundle ¿por qué es importante entender eso? porque por ejemplo este archivo se nos va a modificar primero segundo él nos va a ir haciendo varias preguntas por ejemplo de la ruta en donde vamos a configurar las rutas el formato con el cual las vamos a configurar nos va a preguntar también algunos elementos que ahora lo vamos a ir revisando entonces vamos a presionar enter algo nos pasó acá no, algo escribí mal acá ¿qué escribí acá? app console php vamos a ver aquí generate bueno, mejor copiarlo ¿cierto? en algo me equivoqué acá entonces copiamos a ver ¿cómo es esto? ahí está vamos a ver php console generate bundle bundle ah ok lo que pasa es que ya entendí por qué no me funciona porque no estoy dentro de ningún proyecto claro tengo que entrar a clase 2 ¿cierto? tengo que entrar a alguno de los proyectos para que esto me funcione ahora sí ahora sí php app slash console generate dos puntos bundle y ahora sí exacto nos va a pedir primero que todo el nombre de nuestro bundle por ejemplo lo podríamos llamar cesar bat slash y acá lo que vamos a hacer es indicarle el nombre de nuestro bundle por ejemplo el nombre de la página de inicio podría decirse de nuestro bundle por ejemplo home bundle tiene que ir la palabra bundle con mayúscula al final entonces presionamos enter fíjate que ahí nos consulta en este caso si ese va a ser el namespace con el cual nosotros vamos a trabajar nuestro bundle y acá nos va a ir haciendo una serie de preguntas primero nos dice si es que queremos que nos genere toda la estructura de directorios presionamos enter nos pregunta cuál va a ser el formato de configuración para las rutas en este caso vamos a decirle que sea yml o yml aquí nos está preguntando de nuevo si queremos generar la estructura le decimos que sí en este caso confirmamos que se haga la modificación en este caso de su kernel todavía no pasó bueno ya fíjate que ya lo hizo automáticamente ya creó ahí en este caso agregó el bundle volvemos a decir que sí y ya está nuestro bundle creado ya vamos a ir a ver dónde se creó y todo pero fíjate que ya automáticamente se agregó acá la línea del nuevo bundle que nosotros acabamos de crear cesar home bundle te fijas en este caso en realidad el bundle se llama cesar y esa va a ser la página inicial la página de inicio ¿vale? fíjate que acá hay otros vandles que cargan por defecto en este caso en symphony que son vandles que el framework necesita para trabajar por ejemplo symphony bundle security bundle string que este es para las plantillas monolog switch mail ascetic doctrine framework extra y todo ese tipo de cosas en este caso aquí es donde se van a ir almacenando todos los vandles que nosotros vamos creando ¿para qué? para que el framework vaya entendiendo lo que tiene que hacer ahora a nivel de directorios ¿dónde se crea el bundle? porque nosotros bueno acá me había ido a ver cómo era el tema estamos acá de nuevo en web ¿dónde se crea el bundle? fíjate que acá sucedieron varias cosas estamos parados en el directorio web dentro de la carpeta de vandles del directorio web fíjate no pasó nada esto sigue tal cual pero si vamos a la raíz de nuestro proyecto clase 2 y vamos a la carpeta que se llama src nos vamos a encontrar con la carpeta de vandles que acabamos de crear en este caso fíjate acá está césar por defecto siempre la mayoría de las veces con las instalaciones de symphony se carga un bundle que se llama acme que es un bundle de prueba que trae todo lo necesario para entender las principales configuraciones del framework acá en este caso están almacenados todos los vandles genéricos por ejemplo el demo que es el que carga la primera vez que nosotros cargamos el framework acá con los famosos hello world y todo este tipo de cosas pertenecen a demo que a su vez están almacenadas dentro de este bundle que se llama acme como las comiquitas como las caricaturas de los lonitons como anécdota estaba viendo la muerte del correcamino y me dio bastante pena y acá está el bundle que nosotros acabamos de crear que en este caso se llama césar ahora bien vamos a ver como es la estructura de un bundle fíjate que acá está la estructura de nuestro bundle se llama home bundle y tiene una estructura propia fíjate que tiene una carpeta para ir almacenando los controladores tiene otra carpeta en donde se van a ir almacenando las inyecciones de dependencias por ejemplo podríamos revisar estos archivos estos archivos generalmente nosotros no los vamos a tocar pero es bueno más o menos saber el código que tiene ¿cierto? tenemos también la carpeta test que es en donde se van haciendo los testeos ¿cierto? de cada uno de los elementos que nosotros vamos a ir creando y tenemos una carpeta que se llama resource en donde vamos a ir guardando las vistas que en este caso van a ir asociadas a cada controlador y una carpeta llamada config en donde van a estar almacenados archivos que van a tener una extensión .yml o yml yml y que van a permitirnos hacer las configuraciones principales sobre todo de las rutas entonces acá hay un archivo por ejemplo que se llama routing.yml lo podemos abrir y acá fíjate que de forma automática el framework nos genera una estructura básica para la primera url con la que nosotros decidamos trabajar ¿cómo funciona esto? ¿qué es lo que hace esto? fíjate que acá se crea un namespace para la para la ruta se tiene que crear uno de estos para cada una de las rutas que nosotros queramos construir ya los amigos que han visto Laravel por ejemplo esto lo consideraron bastante familiar acá se hace de estos archivos por ejemplo acá está el que se denomina home page como la página principal ¿y cómo funciona esto? acá tienes el namespace el nombre acá lo que tienes es la ruta que se va a escribir en la URL por ejemplo acá te sugiere una por defecto que consiste en que cuando después de la carpeta principal escriban la palabra hello y le pasen un parámetro que se va a recibir con este nombre con el nombre name lo que va a hacer es ir a llamar a un controlador dentro guardado dentro del bundle cesar home bundle y ahí dentro él va a ir a buscar un controlador que se va a llamar default que a su vez va a tener un método que se llama index esto es lo que nos crea por defecto el framework de hecho entonces dentro de la carpeta cesar home bundle debería haber un archivo dentro de los controladores que se debiera llamar default y default debería tener un método que se debería llamar index vamos a ver si es cierto vamos a ir entonces a la carpeta home bundle dentro del directorio cesar vamos a ir a la carpeta controller y aquí está exactamente el archivo que se llama default controller punto php lo vamos a abrir y fíjate que esto tiene una estructura bastante simple ya la vamos a ver en detalle cierto esto es lo que significa cada cosa por ahora estamos solamente haciendo una introducción teórica pero bastante funcional para ir entendiendo como trabaja symphony y todo este tipo de situaciones entonces fíjate que la ruta acá lo que hace es decir a ver yo quiero llamar a cesar cuando la persona perdón escriba hello y pase algún nombre por la url se debería hacer un llamado al controlador que se llama default y al método que se llama index controlador default método index y esto va a ir a cargar el resultado dentro de esta vista ya eso lo vamos a ver en más detalle pero ahora vamos a ver como por ejemplo podríamos abrir esto desde la url vamos a ir acá y entonces fíjate acá nosotros en la url principal con la que estábamos trabajando estamos llamando a demo hello world entonces significa que dentro del en este caso del bundle por defecto que viene configurado en la instalación hay una clase que se llama demo un método dentro de ella que se llama hello y algún parámetro o hay alguna ruta que me tiene configurado este resultado ¿vale? es un poco complicado entender en principio pero tampoco es tan complicado si se le se le da se le da las vueltas necesarias así que tampoco te compliques por eso ¿cómo podríamos acceder entonces al bundle que acabamos de crear? simplemente de acuerdo a lo que tenemos escrito acá en nuestra ruta deberíamos escribir hello deberíamos escribir un nombre y se nos debería llamar automáticamente el resultado que tenemos aquí vamos a ver entonces deberíamos escribir quitarle por ejemplo acá la palabra demo y nos debería aparecer acá el resultado vacío sin ningún tipo de problema acá nos cargó un error 404 vamos a ver por qué vamos a ver como lo teníamos acá era acá debería ser así tenemos web fíjate que ya web carga sin ningún tipo de problema deberíamos escribir acá hello y alguna cosa por ejemplo césar no se está cargando un error ¿por qué? porque perdón tuve que parar el video de nuevo porque te decía ¿por qué nos carga el error? porque tenemos que hacer una configuración fíjate ¿qué configuración tenemos que hacer? acá deberíamos escribir simplemente hello y alguna palabra acá nos aparece ahí sin ningún tipo de problema y acá hay que fijarse que esto esté en depth false sin ningún tipo de problema a veces se marea esto entonces ahí hay que estar haciendo pruebas ciertos y pruebas y error para que asegurarte de que no te dé ningún tipo de problema acá lo que hice yo es un truco puse true a esto y luego lo cambié y ahora me funcionó sin ningún tipo de problema ¿vale? lo vuelvo a false y no pasa absolutamente nada entender para que no haya ningún tipo de problema lo que yo acabo de hacer acá para que me pueda funcionar esto es simplemente ir modificarle este archivo yo creo que necesita actualizar yo creo que debe ser un tema de caché también de manejo de caché que tiene esto que de hecho también por ahí estuve viendo que hay unos comandos de caché que permiten ir actualizando este tipo de situaciones pero en general no debería darte problemas entonces si volvemos al tema de la ruta fíjate que acá tenemos el routing .yml y él nos dice que cuando se escriba la palabra hello y se le pase algún parámetro esto lo que va a hacer es llamar a default como controlador y a su método que se llama index si por ejemplo nosotros quisiéramos modificar acá este resultado lo que tendríamos que hacer voy a hacerlo muy por encima porque no es tema de este vídeo podríamos ir acá a la carpeta home bundle resource view default y acá podríamos modificar este archivo podríamos colocarle cualquier cosa acá por ejemplo podríamos colocar esto en una etiqueta h1 por ejemplo entonces esto nos quedaría más o menos así hello cierto y ahí eso y ahí quedó fuera ese valor en fin es totalmente personalizable eso ya eso lo vamos a ir a ver en detalle para terminar el vídeo podríamos ver cómo se crea otra ruta es bastante simple cómo crear páginas en symphony es bastante simple mira simplemente tomas esto lo copias y lo pegas de nuevo y acá le das algún nombre por ejemplo saludo aquí le dice la ruta que en este caso requiere que cargue por ejemplo cuando escriban cesar slat saludo va a llamar por ejemplo al controlador que se llama default pero ahora va a llamar a su método que se va a llamar saludo no le vamos a pasar ningún parámetro como estaba acá entre llaves fíjate acá no vamos a pasar ningún parámetro pero si lo que vamos a hacer acá en el controlador es crear otro método igual que este entonces podríamos decir acá public function saludo action no le vamos a pasar ningún parámetro y cargamos todo esto que está acá ya esto lo vamos a explicar en detalle en el próximo video simplemente nos vamos a quedar con esto sin ninguna coma y acá en lugar de index vamos a llamar a uno que se llame saludo si lo probamos ahora nos va a dar un error pero vamos a verlo deberíamos escribir de acuerdo a lo que escribimos acá en el routing deberíamos escribir cesar slash saludo para que nos muestre este resultado entonces vamos a escribir acá después de web cesar slash saludo no nos dio error 404 pero si nos dice que el template que estamos utilizando saludo no existe claro porque tenemos que ir a la carpeta results y crear dentro de ese directorio uno que se llame saludo punto html html punto twin y acá por ahora le vamos a cambiar el código solo le vamos a colocar por ejemplo un h1 que diga hola desde el método saludo vamos acá actualizamos y al que le resultó puede correr desnudo por su casa los autorizo corran desnudos por toda la cuadra porque acaban de crear una página nueva dentro de un bundle de la estructura de symphony framework lo que hicieron fue para que se entienda cargar una ruta nueva acá dentro del routing punto yml apuntaron en este caso le indicaron la ruta que ustedes querían trabajar lo apuntaron en este caso a una clase que se llama default que es un controlador y a uno de sus métodos que se llama saludo lo tenemos definido acá sin ningún tipo de problema en el próximo video vamos a ver la estructura ya de los controladores y las vistas y todo pero por lo menos como aproximación esto ya nos sirve para ir entendiendo que es lo que tenemos que ir haciendo puedes hacer un ejercicio crea unos 5 vistas en este caso unos 5 ejemplos de esto para que vayas soltando la mano con rutas diferentes algunas colócalas rutas con 2 o 3 carpetas para que vayas soltando la mano algunas pasales parámetros y eso para que vayas soltando la mano a pesar de que el tema de los parámetros no lo hemos explicado bien todavía porque acá solamente me dediqué a explicar por encima ojo que a pesar de que hicimos una introducción un poco técnica aún estamos por encima tenemos que aprender cómo pasar parámetros desde el controlador a la vista cómo cargar template cómo usar twink antes de ir a llegar al tema que todos quieren yo creo que es conectarse a base de datos así que imagínate el tema se viene bastante entretenido ojalá espero mantengas la motivación de aquí al término del taller práctico para que puedas volverte un buen desarrollador de Symfony y reitero siempre a las personas que quieran hacer alguna donación en mi página de agradecimiento esto lo pueden hacer a través de mi sitio web www.cesarcancino.com desde acá también pueden descargar los videos y todo lo que ustedes necesiten vamos a dejar este video hasta acá cualquier duda me la dejan en el blog sin ningún tipo de problema los ayudamos y nada muchachos les habló su servidor de siempre César Cancino Zapata desde Santiago de Chile para todo el mundo que Dios los bendiga a todos vamos a ver Gracias por ver el video.